qué tal gente bienvenido todo el mundo a the ball y bienvenidos al episodio 11 de la serie gente bueno en esta ocasión os traigo de vuelta el nivel del pueblo gente ya sabéis con sam o también conocido por nosotros como john wayne esta vez os traigo una partidita un intento ya sabéis que en el anterior vídeo os traje nada menos que tres intentos pero en este os traigo uno por la miniatura podéis haceros una idea de lo que va a pasar pero pero vosotros disfruta de la partida y al final de lo que es este vídeo de este episodio tengo algo importantillo que deciros respecto al mapa este respecto a the ball en concreto al final del vídeo os doy un mensajito y nada poco más que deciros gente lo que si os digo es que tengo canal de tweets y lo tenéis como siempre abajo la descripción y poco más de board episodio 11 con héctor flippy y arcano espero que os guste todo el todo listo el vaquero no el john wayne el john wayne otra vez sí sí vamos a intentar pasándose el mapa activa le activa ley a arcano activa la cabeza de nabo si a mí esto localizado las aquí cosas que están sin abrir bueno efectivamente el tío va a ir por ahí tal si mientras que no que vemos ningún libro el tío no se va a enfadar no lo único si te cruzas te pega un tiro pero bueno con que escribes ese tiro que si te vas un poquito más para allá ya está sabes pero tengo una llave la llave de la iglesia no veo un ciruelo vale ha abierto la iglesia si ya lo he notado me parpadea hasta los huevos o sea que bidones tenemos de sobra vamos coño que no veo un cipote y no hay cerillas por aquí que raro voy a echar un bidón de gasolina mira donde hay una herradura la cona que los parió a ver espera que yo también la quiero pillar está aquí debajo del banquito este de la iglesia ahí debajo a esa la pillé yo el otro día pues esa no la tenía yo y su puta madre que susto me ha dado coño la madre que te remil parió me ha salido en la fucking cara el cabrón porque me atacan a mí 15.000 fantasmas tío que pesados son coño porque han dicho coño el señor flip y a por él a vuestra puta casa coño es muy sabroso aquí hay una mira donde algo de la caja de la mina vale que no vean la mina mira caja del estado tengo la del establo vale yo tengo una llave la de la a la cena vale a la cena a la cena chicos a comer está la comida lista el lico vale tengo otra que es de la ropa ya escucho paso por aquí ya está dando vueltecitas ya está por aquí el pesado que es más pesado que una vaca en brazo del tío este hola buenas tardes estará la del banco si no recuerdo mal si esta es la del banco a alguien le está apuntando si ha hecho un sonido o una llave el sonido de almacenamiento vale las armas vale esta voy a ir abriendo la ya que la tengo aquí al lado en estas dos ya mirado yo recluen esa ya mirado yo en esta de aquí si quiere volver creo que sí creo que era esa pero uy otra pila a que gordito sabroso le estaba saliendo ah no calla 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 que estaba mirando a arcano calla 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 es que como lleváis la misma aquí me confundo claro ya decía yo uy una cerradura una herradura aquí donde yo la quiero en el osea en frente en donde estoy miradme en la terraza creo que es en el salón ah espérate que subo si si voy para arriba hola aquí aquí en la aquí donde estoy pisando ah si coño si está aquí a la vista joder ya ves ven aquí arcano aquí en donde estoy pisando un poco más si nos come si 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 y además es que he pasado cien mil veces por aquí es un león y los come macho no se como no se no se como no la he visto macho ay ay que susto Marta el fantasma es más pesado estaba en la caja del banco tengo caja del banco chicos vale pues ese será justo que está abajo que pesado es el John Wayne mira otra herradura en el establo por si pasáis luego según entras esa yo creo que la pillamos la otra vez ¿no? ah pues yo no yo no la tenía según pasas en el establo según entras a la derecha en el bote ese azul que hay a ver el estado del banco ah joder pues no madre mía ves a ver espera espera ¿dónde? 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 aquí dentro según entras a la derecha hay un cubo azul dentro del cubo azul pues ahí en ese cubo voy a poner las putas herraduras crees que se pueden encender mira aquí dentro aquí está escondido colega ya ves coño otra herradura es el altar del banco entiendo hay otra herradura al lado del establo ah vale que es que tengo que bajar abajo calla por si la queréis al lado del establo sí ¿dónde exactamente? aquí ¿dónde estáis? espera un segundo que estoy abriendo la caja al banco un momento vale que voy para allá eh Héctor aquí dentro joder chaval están escondidísimas Arcano no sé si tú la tienes mira ven no creo que la tenga porque eso está escondidísimo aquí en el cajón uy mira tengo el libro de esto o sea tengo el libro de esta mierda aquí lo dejo acércate bien ahí ya ves está escondidísimo está bien escondida sí pero esto pone 9 de 25 ¡eh! dentro del cubo del pozo chicos dentro del cubo del pozo hay otra herradura aquí aquí dentro del cubo del pozo ¿en serio? chaves joder tengo 12 me faltan yo tengo 10 hasta ahí a gusto he estado abriendo herraduras jajaja ahora me voy a poner abujando herraduras jajaja qué susto qué hijo de putas joder es que están escondidísimas eh las putas estaba ahí jugando con el agua de repente he visto un reflejo en el internet y me has estado yo solo tío jajajaja 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 jajaja otra llave aguacil eh otra herradura aquí chicos otra herradura aquí ¿a dónde? venid a la mina voy que tengo otra llave caja del salón hola qué tal debajo debajo de la rampa me cago en la cona que la parió chaval estoy mirando también por debajo las camas y todo eh a ver si encuentro más herraduras no parece ser que no mira otra herradura tengo ¿dónde? en el salón en la terraza detrás de los barriles tenéis una el salón es el salón aquí mira justo aquí en la parte de arriba en la terraza al lado de los barriles según cruzan la terraza a la izquierda hay unos barriles por detrás de los barriles el buen yotobas yotobas pero vamos no falla eh según detrás de la terraza al final del... ¿qué barril? aquí 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 joder chaval madre mía es que te comen algunas flipas eh espérate voy a hacer parkour esto se veía para desbloquearlo parkour parkour eso es para desbloquear sotana para desbloquear la ropa una sotana exclusiva mira otra otra aquí al lado aquí al lado ahí la he escogido chaval ahora sí cualquiera que nos vea a ver a decir pero esto que estamos jugando joder estamos jugando a remover la tierra es que se me ha caído una lentilla a buscar a buscarle lentillas hay mira unas cerillas ¿dónde faltaban cerillas? estoy estornudado muy fuerte ah no puedo llevar las dos cosas se cabrea hay veces que se cabrea si tardas mucho en avanzar pues se cabrea pero bueno le aturdes una vez y ya está no sé por qué me da se ha metido en frente creo que por aquí a ver mira otra herradura ¿ves? como sabía yo en el banco chicos de abajo abajo vale abajo donde está todo el compendio de sacos hay muchos sacos juntos está en el salón eh pues el cabrón está cabreadísimo me ande que le den por culo está viniendo a por mi creo o no se está metiendo en la caja se está metiendo en el banco ya ya le estoy sedando para que se le quite la gilipolle ala ya está ya se le se le ha quitado la estupidez arcano hostia que me dispara que me dispara el hijo puta hijo puta mira otra herradura en la iglesia me pone mira otra herradura aquí encontrado random ¿dónde? venido a la iglesia que hay dos voy 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 mira aquí aquí tenéis una aquí de los botiquines espera espera que voy aquí la parte de fuera afuera estaba aquí no que voy que voy que voy que voy que voy aquí al lado de los cactus la caja la caja la caja está ahí al ladito macho espérate a ver si viene arcano la caja del libro donde está la otra la he cogido aquí aquí detrás por aquí detrás ah vale la tengo la tengo vale dos juntitas el establo te deja ¿no? si el establo el que está al lado del establo este de al lado también o sea no se sabía otro más y al final al final no se sabía alguno vale el del banco no me deja o sea el del banco el de banco es esto creo que la caja de armas te deja Héctor me parece el banco no me deja donde estaba armas está al final del pueblo ¿no? si el de al lado del banco me deja o sea el de la caja un segundo segundo recordar a la de tres chicos cuando salgáis del sitio donde estáis cerrar las puertas si para no liarnos luego vale venga chicos acced el libro ya una dos y tres una dos y tres que yo ya estaba haciendo ya verás se va a liar pardísima vale con este libro para arriba eh vale o sea cerramos puertas y para arriba nada por aquí nada por allí que compruebe mientras se quema esta puerta la cierro dame el libro venga va fuera cerramos quien quema el primero y el y ese se acaba yo mismo espera 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 echa gasolina ya tarde los demás te cubrimos creo que ya está echa gasolina echa gasolina echa gasolina gasolina dale más gasolina nosotros te cubrimos con los rayos láseres atento reclubo atento de los fantasmas que no le ponían atento me iba a ir a buscar mientras pero vale 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 quemó el siguiente quema 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 que es tu gasolina hecha gasolina ỹ Que viene, que viene Vale, cuñigadle Que voy a echar gasolina Cuidado, ojos rojos, eh, ojos rojos Ojos rojos, Héctor Corre, corre No me ha dado tiempo a echarla Pero la he hecho yo Vale, o sea, con los ojos rojos hay que pirarse Vale, vale, no pasa nada Vale, vale, ojos rojos a correr, vale Cuando digáis ojos rojos a correr, vale Vale, yo puedo hacer el del banco Vale El libro Hola, John, ay, que pesado, John Joder, ya está, solo han entrado tres Vale, chicos, estoy en el banco Ah, no, en el banco no Estoy donde he hecho yo el ritual, chicos Aquí he hecho yo el ritual, eh No dejen la puerta abierta Tengo, 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 tengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo y sabor Madre Cristo me ha dado, cabrón Te ha asustado Está viniendo Qué casualidad Eso sí que me lo esperaba, eh, te lo digo Es que atravesa la pared, tú ¿Atravesa la pared? Ah, sí, claro, ha venido por ahí, es verdad Qué cojones Esto me ha dado Pero a ver si se va Que si no, no me deja hacer el ritual aquí En lo que Héctor viene Voy a ir haciendo el ritual de este libro Vale, esto se puede hacer Vamos a buscar uno que esté iluminando Vale, yo ya estoy, chicos ¿Dónde estoy? A ver Ya mismo voy a por ti O vete yendo si quieres al pozo O Héctor Ah, vale Sí, pero es que habéis cerrado esta puerta No puedo salir de aquí Ah, claro, eso es lo malo de cerrar las puertas Ah, hijo de puta Hijo de puta No puedo salir de aquí, chicos Vale, esto está ya Estoy Fuera Creo que estoy en el banco Espera, que voy, Héctor, voy Creo que te tengo al lado No, no estoy en el banco Te tengo al ladito Te tengo al ladito Espera, voy a por un botiquín Es lo malo de cerrar puertas, tío Ya Por eso no, igual no hay que cerrar Nos liamos menos, pero Luego cuando estás cadáver no puedes Sí ¡Ay, ay! El flipao Da la luz La luz Eh, ¿habéis recuperado mi libro, chicos? Mi libro Está quemado ya, Héctor Ah, vale Tengo yo otros brazos ¿Habéis echado gasolina ya? Eh, no No, no la eches No la eches No, si la gasolina sí Y yo mientras hacer otro No, no, no No Espérate, no la eches Ah, para ir a quemar 4, ¿no? Así pongo este Y así no, ¿sabes? No se cabrea más de la cuenta Vale, vale, no se lo llevan Vale, vale, vale Vale, está John Wine en medio de la calle Viniendo del banco, ¿eh? Bueno, mientras no se cabree Que venga ¡Ay, qué pesado, coño! Que se pase Luego le invito Luego le invito unas pipas Si quiere Ha flipado Vale, ahí Cuidado hacia ti, ¿eh? Yo creo ¿Hacia mí? O que venga Este todavía no me deja hacerle No me da miedo Vale El de las armas En la armería Estoy hoy haciendo el libro, ¿vale? Voy a intentar hacer el... Vale Oh, ¿qué ha pasado? Se cabreó ¿Se ha cabreado? Sí Hombre, cuando quemas un libro No, le puedes stunear una vez Luego a correr, ¿eh? ¡Uy! Va hacia la iglesia No, viene aquí Ay, no sé dónde está ¿Dónde estoy yo? Voy a por correr ¡Oh, qué cabrón! Me ha hecho bodyblock Me ha hecho bodyblock Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Me ha disparado? Me ha disparado el cabrón O sea, que no estaba en... ¿Dónde estás, Recu? Que no te veo Estoy en la iglesia Pero lo estoy stuneando otra vez Vale, vale, vale ¡Hala! Ya se ha calmado Está dante a gilipollés John Wayne Que eres muy pesado, tío Vamos, vamos, vamos Espérate, he hecho gasolina Va a venir, ¿eh? Va a venir como un Sputnik Bueno, que venga Es que yo creo que no nos tenemos que juntar con tanto libro Porque luego nos lo roban los fantasmas, tío Pero si lo roban y se pasean por aquí Los matas y ya está No, no, hay algunos que se pidan a tomar por culo, ¿eh? ¿Sí? Vale, atentos chicos, ¿eh? Diga, pongo otro libro Pongo otro libro ¿He cerrado la puerta? He cerrado la puerta Aunque creo que la va a atravesar igual Pero bueno Cubridme, cubridme Te cubrimos, te cubrimos Sí, sí, sí Estamos matando aquí Otro libro, chicos Madre mía, se va a poner una mala hostia detrás Detrás, tienes uno, detrás, tienes uno Nos tienes detrás Estamos cubriendo Quema, quema, quema ahí Vale, poned otro libro, otro libro, chicos Otro libro, quemad Venga, lo pongo Ponlo ahí, ponlo ahí Vale, y coge el que tengo debajo Sí, lo tengo Vale, eh... Vale, voy a poner el último Voy a correr a buscar otro Una mala hostia Voy a ir corriendo a buscar otro Pero no encendáis Cuando quemáis ese, no encendáis Vale Para dejarlo puesto Vale, ya está puesto Vale, no lo encendáis, eh Vámonos a buscar Pero... Venga, vamos, vamos, vamos Yo lo que no sé es tampoco Si será bueno... Uy, va a cantar más A ver, a ver, a ver Poner tantos libros, eh Sí, porque... Es que de todas formas No podemos hacer otra cosa Vale, se va para allá ¿Dónde fue allá? Para donde... Oye, ¿cuáles quedan, chicos? Tío, se ha ido al principio Quedan, a ver... El principio... Ah, vale, vale Vale, estoy haciendo el ritual De otro libro, eh Estoy haciendo el del hotel Vale, hay que cerrar Las puertas de la armería Que me las dejo abiertas, tío Vale, espera Ahora que creo que paso Uy, que viene, que viene Por aquí, que viene por aquí Viene motivadísimo Uy, qué puto fantasma Me cago en la cona Son como medusas flotadas Me acabo de meter en el armario Cuidado, eh Cuidado, eh Ya vejeses a mí Ya vejeses a mí Me ha pegado un tiraco Le estudeo, eh Corred, 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 corred Ojos rojos Cuidado Ojos rojos ¡Viene a por mí! Es que tiene el armario Oh, oh, oh Tremenda esquivadiña, Tremenda esquivadiña Me cago en su puta abuela No, no, todavía no Ay, que no tengo pilas Me cago en la puta Me pillan, me pillan, me pillan Me pillan, me pillan Olo, 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 olo Espera, espera Que no se para donde viene Ay, ay, que me voy a chupar Ay, cálmate, cálmate Esquiva, esquiva Sí, sí El del banco ya está Vale, el del banco ya está Creo que estoy viendo el libro Lo lleva un fantasma Espérate, que le voy a liquidar Mírale el hijo puta Mírale Devuélveme eso Anda, cabrón Coño, haces con ese libro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué coño? Es que no vean los fantasmitas Que salen, eh Sí, sí, van un montón Cuidado, llevas uno en la espalda, eh Claro, por eso decía yo Lo del tema de igual El hacer tantos a la vez Ya, pero Le quedan tres Es que debíamos llevar Pero no hay botiquín Puedes bajar, Arca, ¿no? Eh, detrás tienes un arreglo ¡Hostia, que está aquí! ¡Su puta madre! Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el que tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, no Yo creo que por aquí no puedo ¡Me ha quitado un libro! Pues tienes en la mano Vale, vale, vale Sí, pero he pillado una pila Y me ha quitado el libro Mierda, me ha pillado Me ha pillado un fantasma Al libro que llevaba, chicos ¡Oh, oh! Y está viniendo a por mí Vamos, estamos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mira aquí ¿Dónde está el fantasma? ¡Voy a morir, eh! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No, no llego, no llego ni de coña Ni de coña, ni de coña, ni de coña ¡Ni de coña, ni de coña! Madre mía, Recklu Te persigue hasta... Ah, vale, vale El tío no te persigue Cuidao, cuidado Va hacia tu misma casa Se ha metido en tu misma casa ¡Oh! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Yo creo que tendríamos que intentar usar más los armarios Tío Vale, vale Bien, bien, bien Recklu, Recklu Hacia ti como un loco, eh Como un loco Como un loco Es que viene todo, Dios ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Es que flipa! ¡Dios! Este puto mapa es imposible, colega Se te juntan los fantasmas Se te junta el John Wyner Se te junta la madre que los parió a todos Dios, qué difícil, tío Es que no veas Qué puto difícil es este mapa, tío Necesitamos cuatro personas aquí, eh Yo creo que sí Madre mía del amor hermoso trunco La madre que lo parió, chaval Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Hemos hecho otro intento No hemos conseguido superarlo La verdad que es un mapa bastante complicadete Pero aquí viene el mensaje que os dije Que os iba a dar al principio del vídeo, chicos Y es que después de esto Ya habéis visto a lo largo del episodio Que digamos que estuvimos buscando herraduras Que es el coleccionable que tiene este nivel Estuvimos buscando herraduras Para ver las que encontrábamos y demás Y una vez terminamos A los dos días o algo así Dije, venga, va, me voy a ver un tutorial en YouTube Y me las busco para tenerlas ya Y quitarme las de encima Y tener todos los coleccionables hechos Y desbloquear una sotana nueva O sea, lo que es un nuevo traje Y qué pasa Que una vez las conseguí Ya que estaba en partida yo solo Porque las busqué yo solo Dije, venga, va Voy a quemar unos cuantos libros Aunque no creo que logre quemarlos todos Porque en solitario es bastante complicado Digo, a los que llegue Y así por lo menos me dan un poco de experiencia Para obtener algún tótem y demás Pues no es que quemase unos cuantos, gente Es que me pasé el nivel solito O sea, me pasé el nivel Yo solo llegué a quemar los 10 libros De hecho os estaré dejando por ahí Por algún lado algunas fotillos Para que seáis testigos De que me lo llegue a pasar Y nada, al final me lo he pasado en solitario Y no hemos podido ver la reacción en directo Pero bueno, seguramente Como a alguno de los compis Le falte pasárselo Aunque Héctor también lo intentó Y ojo que para no gustarle Los juegos de miedo en solitario Se lo terminó haciendo él también en solitario Pero ya digo que seguramente Lo juguemos en cooperativo en un futuro Con más coleguillas A ver si un día se apunta El señor Kasma también Que hace mucho que no jugamos con él Y podéis echarle un vistacillo al final Ha sido impensado Pero ya que estaba haciéndolo Ya que me salió bien No pude dejar pasar la oportunidad Y me lo pasé yo solo Así que nada, gente Quiero informaros de eso Y dejaros por ahí también Las fotos que prueban Que me lo he pasado yo solo Y deciros que se vendrá de Baur En un futuro Veremos a ver cuando nos echamos unas partidas Tenemos pendiente el mapa del asilo también Y nada De momento hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo en la descripción Como siempre y de costumbre Mi canal de Twitch Y poco más, people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Y hasta otro vidio